¿Qué es la estrategia? Cada tipo de producto que tiene la empresa. El objetivo del marketing, independientemente de que lo más básico es satisfacer necesidades, la realidad es que es tener clientes leales. En un contexto económico un poco deprimido, esta situación de marketing de valor a veces se complica. ¿Por qué? Porque los presupuestos de las empresas es como que se afinan un poco, se orientan mucho más a ventas y no tanto a investigación y estrategia. Entonces ahí es donde hay que agudizar el ingenio. Pero en cierta forma, al frenarse un poco los presupuestos, también el ingenio no es ilimitado. Entonces las investigaciones de mercado son mucho más acotadas, el conocimiento del cliente del que tenemos es menos, los lanzamientos de nuevos productos también son menos. Entonces, bueno, esa es un poco la idea de cómo se aplica el marketing de valor en tiempos cuando la economía está un poquito deprimida. A veces el empresario lo que hace es, se frena un poco por el miedo, pero en realidad lo que hay que hacer es ir por más. ¿Ir por más por qué? Porque en el momento de que la competencia también hace lo mismo, uno invierte solamente un poquito más de lo que tenía pensado y ahí genera ventas adicionales. Y ahí es cuando, generalmente, cuando el mercado está deprimido, son uno de los mejores momentos para hacer testing, de productos nuevos, por ejemplo. Entonces, pero también a eso le agregás una ingeniería comercial dentro de toda la empresa. Cuando uno no está tan preocupado por sacar las garras por fuera de la empresa porque las ventas están un poco caídas, uno hace una ingeniería dentro de la empresa y eso a veces también replica en ventas. La realidad es que el día tiene 24 horas. Es como si estuviéramos aplicando cuando la economía está pum para arriba, generalmente aplicamos un 50% dentro de la ingeniería comercial de la empresa y el otro 50% dentro de la investigación del producto para tratar de armar productos nuevos o campañas nuevas. Cuando el mercado está un poquito más deprimido, ese porcentaje es como que se achica un poco en la acción comercial de investigación y se cierra un poquito más hacia adentro en la ingeniería comercial de la empresa. Entonces ahí empezamos a actuar un poquito más en 70-30. 70% en ingeniería comercial y 30% en investigación de mercado o lanzamiento de nuevos productos o todo lo que queramos hacer. El empresario entiende por resultados, a veces, no solamente por proyectos o por proyecciones. Cuando uno levanta el pie del acelerador en la aplicación del marketing, le baja las ventas. Parte de la baja de ventas, como dijimos antes, está relacionada con el contexto, pero más aún si yo levanto el pie del acelerador en invertir en comunicación o en invertir en cambio de productos. Eso por un lado, digamos. Y después por el otro lado, si hacemos un poquito de historia, todo lo que invertimos siempre terminó siendo una palanca positiva para poder vender hasta el lugar donde estamos. Entonces, en realidad, esas son las dos opciones. Digamos, o proyectar hacia adelante y ver que te van a bajar las ventas y lo vas a hacer. Entonces lo que tenés que hacer es hacer una ingeniería más creativa para tratar de, con el poco presupuesto que tenés, tratar de ir más para adelante o empezar a analizar qué fue lo que invertiste, qué fue lo que resultó, qué fue lo que te controló un poco más finamente.